Bienvenidos al podcast del día 11 de noviembre del año 2023. El día de hoy tengo una buena noticia y es que Solidaridad ya está preparando la huelga general contra la amnistía de Pedro Sánchez. Veremos otras noticias como por ejemplo los pactos con Bildu que todavía no se sabe que les va a entregar, el pacto con el PNV que pretende crear la nacionalidad vasca, sí amigos lo habéis oído bien, una ciudadanía vasca. También la trampa que veremos en materia de economía de lo que están reclamando, también la parte proporcional que pretende gestionar Cataluña, mejor dicho la generalidad que los catalanes no tienen la culpa después del acuerdo de Junts con el PSOE, en total un 20% de los presupuestos del estado, un 20% nada menos. Veremos también cómo Sánchez intenta evitar que los líderes europeos se enteren de lo que él está haciendo, cómo se lo está escondiendo y maquillando, algo que ya no puede tapar. Veremos el estado de la prensa en este país, un estado ya lamentable, están prácticamente quebrados todos, únicamente el país puede seguir vendiendo ejemplares y por supuesto veremos también cómo planea Sánchez la investidura, pues como buen dictador con una guardia pretoriana, que de hecho probablemente sea con lo que empecemos. En las efemérides de hoy se conmemora algo bueno, que acabó siendo algo malo tras la traición del PSOE. El Tribunal Europeo un día como hoy de 2009 avaló la ilegalización de EH Batasuna, es decir EH Bildu, para que estos traidores ahora estén negociando con ellos la investidura, igual que han negociado con ellos por ejemplo la ley de vivienda o la ley de memoria democrática, que ni es de memoria ni es democrática, es únicamente reabrir las heridas de una guerra terrible que causó muchísimo dolor. Marlaska desplegará 1200 antidisturbios en Madrid para blindar la investidura de Sánchez. Ya sabéis cómo está gestionando Marlaska la seguridad, entre comillas, que es gaseando a ancianos, pegando a inocentes, infiltrando a policías para que revienten las manifestaciones, reprimiendo al pueblo y esta no es la única noticia del estilo, que la que viene después de esta también vais a alucinar con lo que está haciendo con los manifestantes pacíficos que en base al artículo 21 se están concentrando para protestar por la amnistía. Interior desplaza a 14 grupos de la UIP de distintas provincias para blindar la capital española la próxima semana. El Ministerio del Interior prevé movilizar durante la próxima semana un ingente dispositivo de antidisturbios para blindar Madrid durante la investidura de Pedro Sánchez. Una pregunta. Si Pedro Sánchez representa al pueblo y representa a una mayoría plural y la gente está muy de acuerdo con su gobierno, ¿por qué para esta sesión de investidura, a diferencia de otras, hay que desplegar antidisturbios? Si goza del apoyo y del cariño popular, ¿por qué necesita preparar semejante dispositivo para que le invistan presidente? A lo mejor es que lo que está pasando es que está dando un golpe. Qué cosas, ¿verdad? Marlaska confirmará un dispositivo cercano a 1.200 agentes. Al menos 12 o 14 grupos distintos de la UIP, compuestos por alrededor de 40 agentes cada uno, llegarán desde otras comunidades autónomas a Madrid, según los planes adelantados a mandos de distintos grupos. Cifras similares a las que apuntan fuentes sindicales consultadas por este diario. Se sumaría a la práctica totalidad de los 14 grupos de antidisturbios que hay en la Comunidad de Madrid. La cifra supera con creces los nueve grupos desplegados para la jura de la Princesa Leonor y duplicará los agentes desplegados por partidos de fútbol considerados de alto riesgo, añaden las fuentes consultadas. Las recientes protestas y disturbios en la sede del PSOE en la calle Ferraz habrán influido en la decisión de poner en marcha un dispositivo que estará cerca de los 1.300 antidisturbios que el gobierno de Rajoy desplegó ante la movilización conocida como Rodea al Congreso. Vale, pues han tenido que equiparar al Rodea al Congreso que organizó la izquierda. Curioso, ¿verdad? ¿Protestas en Ferraz? Bueno, esto ya lo hemos ido cubriendo estos días, no hace falta que profundicemos. Pero bueno, no les queda otra que reprimir al pueblo. Y de reprimir al pueblo también, ¿cómo os tomaríais que estén haciéndole fotos a los manifestantes para tener sus caras? ¿Cómo lo interpretaríais eso? ¿Es normal que estén identificando a las personas que protestan contra la amnistía y contra las prebendas que está regalando Sánchez? Mirad, Sánchez ordena a sus escoltas que hagan fotos a los manifestantes contra la amnistía en Málaga. Es lógico esto. ¿Qué sentido tiene? Que yo, bueno, claro, se hace por una razón muy sencilla. Para intimidar. Para que pienses que a lo mejor van a tomar represalias contra ti. Que no lo descartemos. Que puede que ocurra. Que puede que Sánchez tome represalias contra aquellos ciudadanos que protestan contra la traición que está cometiendo al Estado. Y al país. Probablemente. Nueve y media de la mañana, en mediaciones del Palacio de los Congresos de Málaga, dos escoltas del equipo de Sánchez vestidos de paisanos se aproximan a la rotonda donde han sido encapsulados por la policía los manifestantes anti-amnistía y proceden a hacerles fotografías desde la acera de enfrente. Finaliza la tarea encomendada, vuelven hacia el recinto ferial, por el camino se paran con un compañero suyo y miran las instantáneas. Esta es la secuencia que ha podido observar en directo o guidiario de lo que ha ocurrido este sábado en Málaga, donde el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no, presidente no, dictador, donde el dictador en funciones, Pedro Sánchez participa de la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo. Que luego a esto volveremos porque no le ha dado explicaciones sobre lo que está haciendo a sus, entre comillas, homólogos europeos, que no son homólogos porque en esos países no han dado ningún golpe de Estado. Frente a la subdelegación del gobierno malagueña, a través de las redes sociales, se habían dado cita decenas, no, fueron centenares, pero bueno, para hacer escuchar sus reivindicaciones a Sánchez. Pese a que Pedro Sánchez ya estaba en el interior, reunido con Olaf Scholz, el presidente de Dinamarca, Mete Frederiksen, el de Malta, Robert Abela y el de Rumanía, Marcel Ciolacu, los servicios de seguridad de Moncloa y el amplio dispositivo, con una trintena de furgones de policía, ha obligado a los manifestantes pacíficos a situarse a 100 metros de la entrada del recinto. Vaya, que dice que es el presidente del pueblo, pero siempre tiene que poner metros y metros de distancia entre el pueblo y él. Eso no ha pasado nunca. Bueno, y a Rajoy hasta le dieron un puñetazo, pero él se metía entre las masas y la gente le aclamaba. Y a este tío le tienen que poner escolta y alejar a la gente. Esto, él sabrá lo que está haciendo, pero él no va a poder hacer vida normal en España. Él se va a tener que ir. Cuando él entregue el poder, cuando, o se le baje del poder, cuando él entregue el timón de mando, él va a tener que marcharse. Porque toda su vida va a tener que hacerla con escolta. Él no va a poder hacer nunca jamás vida normal en España. Si él va a un mercado, le van a pitar. Si él va al cine a ver una película, le van a pitar. Si él va a un restaurante, le van a cantar que te bote chapote. Si él va a cualquier lado, la gente le va a recordar que es un traidor. No sé si le habrá merecido la pena el daño que nos ha hecho los españoles, porque él nunca va a poder hacer vida normal en España. Debería de pensar en su próximo destino cuando acabe. Y es que este viernes se vieron obligados Skolts y Sánchez, tal como avanzó en primicia este periódico, a permanecer encerrados tres horas en la subdelegación del gobierno en Málaga al no tener garantizada su seguridad durante la salida del encuentro. De hecho, según fuentes que creo que he escuchado, fue la seguridad alemana la que permitió que salieran, porque Sánchez se vio desbordado. Cuando apenas alcanzaban las 150 personas en el paseo de Sancha, en una de las calles en las que se ubicaba el edificio gubernamental en Málaga, la seguridad del presidente decidió proceder a la evacuación conjunta de las dos comitivas. Garriga insiste en mantener la movilización. El golpe de Estado se puede parar en las calles y, urgente, nos dicen desde Solidaridad, solicitamos el respaldo de los millones de trabajadores que se niegan a permitir la ruptura de España, el resto de sindicatos y a toda la sociedad civil a respaldar una huelga general. UGT y comisiones ya han dicho que están encantados de haberse conocido con la amnistía, pero yo creo que si apoyamos a Solidaridad sí podremos conseguir los avales necesarios para hacer una huelga general que serviría para frenar al felón que está dando un golpe de Estado. El secretario general de Vox y líder del partido en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado este sábado que el golpe de Estado que se está perpetrando contra la democracia, el Estado de Derecho y la Justicia tras el pacto del PSOE con Junts y Esquerra se puede parar en las calles. Así lo ha afirmado el dirigente de Vox. De hecho, recuerdo que en Rumanía pararon el golpe. En Rumanía también había una ley de amnistía en marcha, los rumanos salieron día sí, día también, les tiraron pelotas de goma, les pegaron gomazos, incluso les reprimieron con chorros de agua a presión y aún así la gente siguió protestando hasta que pararon la amnistía. Así lo ha afirmado el dirigente de Vox en una entrevista en el radio en la que ha sostenido que España se juega mucho más que una constitución tras los pactos que los socialistas han suscrito. El golpe de Estado que están perpetrando contra la nación, contra la democracia y contra las leyes se puede parar en las calles. Así, Garriga ha anunciado que la respuesta que darán los ciudadanos en la amnistía en las manifestaciones como cada ser domingo por toda España será sensacional. Y llevamos ya ocho días de protestas y las calles no se están enfriando. ¿Estamos echándole narices? Y yo creo que esto Sánchez no se lo esperaba. Hay quien dice a Sánchez esto le da igual. No, no le da igual. Otra cosa es que él siga con sus planes. Pero os garantizo que no le da igual y que no le está gustando las imágenes que se están viendo en el exterior de lo que él está haciendo. Él es tardidito. Esto a él no le gusta. Continuamos. Vamos a ver ahora el AFAR que prepara a Pedro Sánchez. Ya sabéis que consiste en que se castiga a los jueces por interpretar que están empleando de manera torticera las leyes para un fin político. O sea, que serían los jueces... Marchena, por ejemplo, podría ser juzgado por Rufián. O sea, el ladrón persiguiendo al policía, ¿no? Este es el AFAR que se ha pactado... Laufar que ha pactado Sánchez. Jueces encarcelados por llevar la contraria al régimen. El pacto entre PSOE y Junts incluye el sometimiento de la justicia al arbitrio del poder político. La trampa de todo esto es que Sánchez lo utilizará para purgar a los jueces díscolos, para hacer una limpieza en la justicia, para acabar con cualquier reducto de independencia judicial que pudiera quedar. Uno de los puntos que recoge el acuerdo es el reconocimiento expreso del Laufar o lo que se conoce como judicialización de la política. El texto dice lo siguiente. La ley de amnistía para procurar la plena normalidad política institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato, esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto Laufar o judicialización de la política. Ya digo que esto probablemente haya sido… esto el PSOE sí que lo habrá firmado con gusto, porque le permite cargarse a los jueces que no le gustan. Pensando de esa manera, no beneficia únicamente a Junts o Esquerra, beneficia al PSOE que va a poder hacer limpia. ¿Ah, que tú eres un juez de simpatías conservadoras? Fuera. Y, por supuesto, promocionar a jueces progresistas. Y hacerse con ese control. Es que, de hecho, eso es lo que hace siempre el PSOE. Si os dais cuenta, el PSOE, cuando gobierna, mete sus tentáculos en todos los poderes públicos y luego, cuando se alternan con el Partido Popular, el Partido Popular no se atreve a quitar a la gente que ha metido el PSOE. Y, poco a poco, el PSOE se ha ido haciendo con todo el aparato estatal. Por eso el PSOE gobierna incluso cuando pierden las elecciones. Y haría falta en algún momento hacer limpia también, del otro lado. Su inclusión ha desatado una protesta unánime entre los colectivos de jueces, fiscales y juristas, entre otros altos funcionarios del Estado. De hecho, ayer en el vídeo os enseñé cómo hay algunos que están dimitiendo. Y es que la UFAR significa básicamente que los políticos dejan de estar sometidos en la acción de la justicia a diferencia del resto de los ciudadanos. Cosa que, bueno, ya lo habíamos visto en la pasada legislatura, porque si un político puede indultar a otro político quiere decir que la ley es solo por el de abajo. Y eso lo hemos visto ya el año pasado. Pero aparte, es que daos cuenta de que las leyes las redactan personas que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre las leyes. Y bueno, si veíamos antes en las efemérides que estábamos en el aniversario de la ilegalización con el aval europeo de E.H. Batasuna, ahora vemos que no sabemos qué le ha concedido Sánchez a Bildu. Porque nosotros sabemos qué le ha concedido Sánchez al PNV, qué le ha concedido Sánchez a Junts, qué le ha concedido Sánchez a Sumar, qué le ha concedido Sánchez a Esquerra, pero no tenemos ni idea de qué le ha ofrecido a Bildu. Una amnistía de los etarras, podría ser. No sabemos qué es lo que le ha dado. E.H. Bildu es el único socio de Sanchinflas que no ha firmado ningún tipo de acuerdo por escrito a cambio de sus seis votos a favor de Pedro Sánchez, por lo que imposibilita a la opinión pública, conocer qué concesiones hará el próximo gobierno de coalición a los proetarras para que el grupo de Merche Aizpurúa le apoye en su reelección y además le garantice la estabilidad necesaria. Os recuerdo que Merche Aizpurúa era la escritora, era la redactora jefe de Gara, que era el panfleto de la ETA. Os recuerdo. Firmado el pacto con el PNV, Sanchinflas y Andoni Ortuzar estampando sus firmas en el viernes en el Congreso de los Diputados, el PSOE tiene ya amarrados todos los apoyos para la investidura. El acuerdo con el PNV era el último que los socialistas querían firmar. No hay acuerdo con Bildu por escrito y así lo corroboran fuentes a OK Diario. Nuestros votos favorables ya están garantizados, así lo anunciamos los primeros y así se lo trasladamos en la reunión que mantuvimos con Sánchez en la ronda de contactos en el Congreso de los Diputados, al que acudieron Santos Cerdán y María Jesús Montero. De hecho recuerdo que María Jesús Montero salió luego ladrando porque esa persona no habla. Esa persona no habla. Yo no he conocido, mirad que yo conozco andaluces, yo no he conocido a nadie que hable como ella. O sea, es que no tiene acento ni de Córdoba, ni de Jaén, ni de Sevilla. Tiene un acento que es suyo propio, un idioma que ella habla, que vete tú a saber qué idioma es ese, el de María Jesús Montero, con perlas como chiqui. Luego a veces se sea, luego cambia a cecear. Ha inventado su propio idioma. Es una cosa maravillosa. Tenemos una ministra que además es políglota. Habla español y habla español chiqui Monteril. Un idioma creado por ella. Un idioma muy bonito que solo ella habla. Que el presidente está trasladando a todas las formaciones políticas que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. Os queda claro lo que une a Esquerra, a Bildu y al PSOE es el amor por España. De hecho, en Esquerra aman tanto a España que se quieren separar sin tener en cuenta la opinión de la mayoría del pueblo catalán. Y en Bildu aman tanto a España que se dedicaban a pegar tiros en la nuca a la gente. Es el amor por España, ¿no? Yo creo que se ríen de nosotros. ¿Qué le diría? Estaría esta pues con la garma en calvo que se deben de llevar bastante bien. No hay huevos a decir que Bildu ama España. ¿Que no? Te va a enterar chiqui. Te va a enterar chiqui. Y Salir lo dijo. Ya digo, esta habla en su propio idioma. Es políglota. Esta es como Tolkien. Tolkien para escribir el señor de los anillos. Inventó el idioma de los elfos, de los enanos. Inventó la lengua de Mordor. Inventó un montón de lenguas. Esta ha inventado su propio idioma. Yo he estado varias veces en Andalucía. Nunca jamás he encontrado a nadie que hable como ella. No sé qué es lo que está hablando. Un idioma propio. Vamos a ver ahora cómo Sánchez confía tanto en su proyecto de amnistía que se lo oculta a sus socios de otros países. Que obviamente se enteran. Se enteran porque además ya no pueden ocultar esto y la prensa de otros países se va haciendo eco. Sánchez no se atreve a defender la amnistía entre los socialistas europeos y habla sólo de consolidar la diversidad territorial. Y Sánchez evita explicar la amnistía y sus pactos con nacionalistas ante los socios europeos. Pero son pactos muy buenos, Sánchez. Son pactos con gente que ama a España. Lo acabamos de escuchar. ¿Esta gente con la que estáis pactando qué tienen, María Jesús? A ver, cuéntame. Que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. Claro, el amor por España. Entonces, Sánchez, tú lo que tienes que hacer es decirle a los líderes europeos que te has reunido con unos que han dado un golpe de estado y con otros que se han dedicado a asesinar a más de 800 personas porque amáis a España. Y amáis a España de una manera tan fuerte que la malvada derecha nos dejaba amar a España, que os habéis reunido y habéis hecho un pacto. Que por ello hay que machacar la constitución, acabar con el estado de derecho, con la independencia judicial, con la separación de poderes, con la igualdad ante la ley. No importa. Porque aquí lo importante es que amáis a España. Por supuesto que amáis a España. Lo demostréis de una manera un poco rara. Yo creo que la manera que tenéis de amar a España es como la del hombre ese maltratador que le mete cuatro guantazos a la mujer y le dice te pego porque te quiero. Yo creo que amáis a España de esa manera porque si no yo no soy capaz de entender cómo es posible que después de todo lo que habéis hecho y lo que estáis conspirando para hacer tengáis la poca vergüenza de decir que lo hacéis por el amor a España. Porque si esto es amar a España yo no sé cómo lo odiaríais vosotros. De verdad, miedo me daría a veros odiar a España viendo lo que estáis haciendo supuestamente amándola. El secretario general del PSOE y dictador del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que busca consolidar la diversidad territorial en España. Bueno, yo esto voy a ser claro. Yo me considero un patriota español pero por ser de donde soy me identifico más con la pelota vasca que con los toros y me identifico más con las jotas que con el flamenco y me identifico más. Igual con el jueves ir de pinchopote que con comer pay a los domingos. Yo entiendo que dentro de España hay diversidad pero precisamente lo que están haciendo los partidos con los que tú estás pactando no es defender la diversidad, es secuestrar y politizar la diversidad. Y desde luego somos muchísimos los que no estamos para nada de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y además romper la convivencia de todo el territorio nacional y por ingeniería social erradicar aquello que nos une y acentuar lo que nos diferencia para sacar cuatro duros en base a crear chiringuitos desde luego no es amar la diversidad ni es defenderla porque es que de hecho España es unión en la diversidad y diversidad en la unión. Lo que vosotros queréis hacer es crear minifeudos en los cuales pues repartiros el poder y esquilmar al pueblo y sacar todo lo que podáis y sobre todo para conseguir los votos os dedicáis a enfrentar y a crear muros. Desde luego que no amáis la diversidad. Si antes decía que no amáis a España es que tampoco por supuesto que no amáis la diversidad. De hecho la idea que tenéis de España es bastante reducida. Yo creo que vuestra idea de España es pues los poderes públicos que podéis parasitar para intentar sacarle a los ciudadanos a los que nos veis como cajeros automáticos todo lo que podáis y punto. No, realmente vosotros tenéis complejo de señores feudales. No sois otra cosa. Era la primera intervención pública de Sánchez después de que se hiciera oficial el pacto con Junts. Ante los principales líderes socialistas Sánchez ha reivindicado que volverá a gobernar durante cuatro años en un gobierno de coalición. No, realmente yo espero que no y por todos los medios vamos a intentar evitarlo. Por todos los medios pacíficos y legales porque sois vosotros los que estáis en contra de la legalidad y seguiremos protestando día sí día también. No vamos a permitir que des el golpe de estado Sánchez. No ha mencionado en ningún momento los pactos con Junts y tampoco ha querido defender la ley de amnistía. No, porque sabe que está haciendo algo mal. Sencillamente sabe que está haciendo algo mal. Sánchez no es tonto, sabe que lo que está haciendo está mal. Lo que pasa que le da igual porque es un psicópata absolutamente amoral que se le apela todo. A Sánchez lo único que le importa es Pedro Sánchez y se acabó. Y no hay más. Sánchez evita explicar la amnistía de sus pactos. El líder del PSOE y dictador ha pedido este sábado al PP cordura y mesura ante las protestas por la amnistía y que acepte el resultado de las urnas y ha prometido gobernar cuatro años más para todos los españoles y españolas. Pues no, porque es que estas manifestaciones no son del Partido Popular ni de Vox. Estas manifestaciones son el pueblo protestando contra el golpe de estado que estás haciendo. Es la sociedad civil. Tanto que dices hablar en nombre del pueblo. No nos has consultado nada a lo que has hecho. Porque de hecho en campaña negabas lo que estás haciendo ahora. Con lo cual has mentido. Al margen de que la mitad, los que no te hemos votado, sabíamos que eras capaz de hacer esto. Y al margen de que probablemente los que te hayan votado te votarían incluso aunque digas que vas a sacrificar cabras en el Congreso de los Diputados. Al margen de todo ello, tú has ganado las... no has ganado, de hecho además has perdido, pero tú vas a aglutinar partidos hasta obtener esa mayoría que te permita gobernar en base a la mentira y en base a la traición y en base a cargarte el Estado de Derecho. Sánchez asegura su investidura con el apoyo de todas las formaciones excepto PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro. En las elecciones de 23J ha señalado los ciudadanos dijeron que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político del país y su diversidad territorial. Pero no es eso lo que estamos viendo. No es eso. De hecho es que la diversidad ya venía representada en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. Ya venía representada en que independientemente de las elecciones generales hay también elecciones autonómicas y provinciales y municipales, donde cada quien elige lo que quiere que gobierne. Tú no has hecho eso. De hecho es que no representa la pluralidad cuando estamos viendo que Junts y Esquerra han sacado el peor resultado que se les ha conocido. 5 escaños cada uno. ¿Qué es lo que tienen? 5 escaños. Que es que hay que repetirlo. Tienen 5 escaños cada uno. No, tienen 7. No, no tienen 7. Sumar ha prestado 2 a Esquerra y PSOE ha prestado 2 a Junts. Tienen 5 escaños cada uno. Si algo ha salido precisamente de las urnas es que la gente no quiere esto. Pero él es capaz de pactar con partidos que deberían estar ilegalizados. Y vuelvo a las efemérides, que no se olvide. 2009, el Tribunal Europeo, la ilegalización de Batasuna, en 2009, es un partido Bildu que no debería de estar. Los seis diputados de Bildu no deberían de poder contar porque es un partido que debería de estar ilegalizado. El partido que ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular. Y si nos vamos a bloques, la derecha ha tenido más votos que la izquierda. Lo que pasa es que tú, Pedro Sánchez, eres un megalómano y un dictador que, con tal de estar en el poder, eres capaz de pactar con partidos que hasta hace pocos años todos teníamos claro que no se podía pactar. Pero tú, a través de tus terminales mediáticas, que están como están, y eso lo veremos después, has conseguido mover la ventana a Doberton. De hecho, no. Es una noticia del bloque de economía, pero creo que viene a colación traerla ahora. Fijaos en esto. Las cenizas de la prensa en 2023. Tan solo lo país vende más de 50.000 ejemplares diarios. Preguntaos el por qué vuestras terminales mediáticas cada vez venden menos. ¿Por qué cada vez se compran menos periódicos? ¿Por qué cada vez menos gente enciende la tele? ¿Por qué cada vez menos gente pone la radio? Porque estáis manipulando, y estáis mintiendo, y estáis engañando al pueblo. Y lo estamos viendo. Es que lo estamos viendo claro todos. No hacéis sino mentir y engañar. Y como no hacéis sino mentir y engañar, pues la gente no quiere leerlo. No quiere leerlo, ni verlo. Por eso crecen. Yo, sin ser un divulgador, porque no lo soy, ni tener formación en ello, cada vez tengo más espectadores. Y cada vez tengo más visitas. ¿Qué decir de gente que es todavía más profesional si cabe que yo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crece la gente en redes? Pues sencillamente porque hay una versión oficial y una versión real. Y la gente quiere la versión real. Entonces es que ya la gente se harta de estas tomaduras de pelo. La suma del país, la vanguardia, ABC y el mundo no supera los 200.000 ejemplares de difusión diaria. El periódico de Cataluña ha perdido el 25% de su tirada en un año. Consultar los datos de difusión y venta de prensa a día de hoy equivale prácticamente a hacer balance de las víctimas y los daños del incendio de un rascacielos que haya quedado reducido a cenizas. Las grandes empresas periodísticas que anunciaban hace unas décadas importantes operaciones y proyectos multimillonarios han perdido la mayor parte de su negocio tradicional y actualmente luchan por recuperar el entorno digital. Los socios de la patronal del sector, la Asociación de Medios de Comunicación, recibe mensualmente un informe privado que incluye una panorámica del sector. En el último que han podido consultar se especifica que entre todas las cabeceras de España vendieron a diario únicamente 653.000 ejemplares. No llegan ni al millón. ¿Por qué? Porque manipuláis, porque mentís, porque engañáis y porque os creéis que la finalidad de un periodista, en lugar de ser la de informar, es la de guiar al pueblo hacia un fin social. Y el fin social siempre es el mismo. No puede ser que tú compres... Esto ha pasado, lo que voy a decir ahora. Tú compres El Mundo, Lo País, La Razón, ABC, todos los periódicos, y en todos te ponga... saldremos más fuertes. ¿Cómo es posible que en todos los periódicos de izquierdas, de derecha, de centro, todos estén diciendo lo que dice el presidente Pedro Sánchez? El entonces presidente. Actual dictador. ¿Por qué? Bueno, que es obvio y normal que la gente no quiera informarse por estos medios. Es que es lo normal. Guardias civiles rechazan el acuerdo PSOE con Junts. Juramos estar dispuestos a derramar nuestra sangre por la soberanía de España. Vamos a ver, ampliar la noticia que vimos ayer. La asociación pro-Guardia Civil ha expresado su profunda preocupación por el pacto entre PSOE y partidos separatistas relativo a la ley de amnistía en un comunicado en el que recuerdan su juramento ante la bandera. Ayer vimos también que Marlaska pretendía tomar represalias contra ellos. Por leer su juramento, que esto ya lo habíamos visto con José Bono, que tomó represalias contra un militar, no recuerdo el nombre, por leer la Constitución. La resistencia democrática al golpe de Sánchez, el aluvión de entidades que han alzado la voz. Tras una semana de manifestaciones a las puertas de la sede del PSOE, los socialistas firmaban este jueves un pacto con Junts que no sólo incluía la polémica ley de amnistía, sino que abría la puerta a la aprobación de comisiones de investigación que pueden juzgar la labor de los jueces para determinar si ha habido la UFAR, que lo hemos visto antes. Si la amnistía ya había desatado la crítica a un sinfín de organizaciones y sectores profesionales, el rechazo a esta posibilidad ha concitado una unanimidad sin precedentes en la historia de la democracia. ¿Quiénes han pronunciado? El Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Provincial, jueces, decanos, asociaciones judiciales, asociaciones de fiscales, abogados del Estado, colegios de abogados, letrados de justicia, inspectores de hacienda, inspectores de trabajo y seguridad social, funcionarios del Tribunal de Cuentas, secretarios, interventores, tesoreros, empresarios, asociaciones policiales de la Guardia Civil, diplomáticos... Prácticamente todo el mundo se ha pronunciado contra la amnistía, a todos los organismos pertinentes. Así que cuando veáis a la sexta, o cuando veáis a lo país, o cuando veáis a la ser, decir que este gobierno representa a la pluralidad, no es verdad. No lo es. Todo el mundo está en contra de ellos, que son una patética minoría. Y lo que va a hacer es ilegítimo e ilegal. No lo olvidéis. Es que es ilegítimo e ilegal. No es algo lícito, no es válido. No cuenta con legitimidad de ningún tipo. Es ilegal. Los CDRs avisan de que con o sin regalos de Sánchez van a declarar unilateralmente la independencia. De hecho, la Asamblea Nacional decidió que si este gobierno pactaba... O sea, perdón, que si los partidos independentistas pactaban con el PSOE iban a formar su propio partido. La ANC. Pedro Sánchez acaba de pactar la amnistía inconstitucional y asegura que es por el interés de España. No es verdad, es por su propio interés. Y hay rotundidad entre los CDRs. Ante cualquier renuncia o rendición, emplazamos a todo el mundo a conformar el frente unitario de la gente y una mayoría parlamentaria dispuesta a levantar la suspensión de la Declaración Unilateral de Independencia. Y esto es mentira, porque la mayor parte de los catalanes no quieren esto. Yo no sé qué garantías va a tener el referéndum ilegal que plantea hacer Pedro Sánchez, pero si es transparente y no hay ningún tipo de amaño o artimaña y vota toda Cataluña, de ahí va a salir que no. Va a salir que no quieren separarse. Y ellos lo saben. Y habrá que ver qué hace Junts o qué hace Esquerra cuando tengan ese resultado en la mano. Otra cosa es que lo amañen, que eso podría ser. O que los unionistas digan yo no creo en este referéndum, no voy a votar. Y que los que sí que creen en la independencia vayan a votar. En cuyo caso eso podría llegar a distorsionar el resultado real. Pero es que para empezar ese referéndum no se debería de poder dar porque en el artículo 92 de la Constitución dice que el referéndum es una consulta a todo el pueblo, no una región. Ya vimos cómo fue el referéndum de Chichinabo el 1 de octubre. Cajas de cartón, personas votando no sé cuántas veces. Continuamos. España y Pedro Sánchez como representante gubernamental actual son perfectamente conscientes de este altísimo riesgo y del enorme poder detonante que puede tener. Por eso se niega a reconocer el estado de Kosovo. Y es por este motivo que están obsesionados desde hace seis años en intentar desactivar esta opción decisiva a la que se dispone el pueblo catalán. Aquí hay que decir una cosa, rebatiendo a los CDRs, lo primero que no representan al pueblo catalán. De hecho en la última manifestación que hicieron acudieron únicamente mil personas. Pero para continuar es que Kosovo no es un estado. Kosovo es el germen de la nación serbia. Lo que pasó en Kosovo fue un proceso migratorio masivo de albanos a Kosovo. De ahí el término albano-kosovar. Y esa marea humana de colonos es la justificación que tienen para haber secesionado a esa región. Pero por esa regla de tres, Ceuta y Melilla serían marroquíes. Si se permite que haya una marea de marroquíes hacia Ceuta y Melilla. Pues que eso no tendría ningún tipo de sentido. Kosovo no es algo ajeno a Serbia. Kosovo es parte de Serbia hasta el punto de que el germen de la nación serbia es Kosovo. Kosovo sería el equivalente a Covadonga para España. Kosovo es el Covadonga de Serbia. Entonces esto lo que hubo fue un proceso de colonización por parte de albanos. Ya está. Ahora, con la ocasión sobrevenida de la investidura de un presidente español, los partidos separatistas, después de seis años rehuyendo el compromiso de reactivar la DUI, ven el cielo abierto para colaborar en la desmovilización y la vuelta a un autonomismo recortado. Y esto, bueno, esto no es verdad porque realmente Pusdemont le ha sacado prácticamente todo lo que quería. O sea que esto no tiene ningún tipo de razón de ser. Por eso defendemos la reactivación de la Declaración Unilateral de Independencia. No reconoceremos ni acataremos ningún pacto. O sea que podemos ver aquí que están cosechando lo que han creado. Si tú radicalizas a la gente con macho Esquerra o con macho Junts y luego tú no eres capaz de satisfacer las expectativas altas que has creado, pues esa gente a la que tú mismo has radicalizado se te revuelve. Así que se van a comer un poco lo que ellos han creado. Continuando con otras noticias. Yo os dije que no confiaréis en Paje. El tiempo me da la razón. Los ocho diputados de Paje en el Congreso se niegan a un tamayazo que impida la investidura de Sánchez. La federación socialista más crítica con Ferraz descarta por completo una deslealtad. Con lo cual todo queda en palabras y pocos actos. Mucho ruido y pocas nueces. El PNV pretende dar la nacionalidad vasca a sus ciudadanos en el estatuto que negociara con Sánchez. Un país dentro de otro país. Una cosa absurda, ¿no? Que además qué validez va a tener eso. Eso es como si hago yo carnet de amigos del INCTV y lo reparto. Somos aquí la asociación de amigos del INCTV. Política y noticias. Eso no tiene ningún tipo de credibilidad. El acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez compromete a los socialistas a apoyar un nuevo estatuto que incluya el reconocimiento nacional, además de una relación bilateral. Los cimientos de este nuevo estatuto, encallados de hace años, se recogen en el preámbulo que el PNV pactó con Bildu. Nación. El texto del preámbulo recogía que el pueblo vasco es una nación y que Euskal Herria es un pueblo con identidad propia. Claro, meten Euskal Herria y entonces incluyen a Navarra. Pero aquí hay un problema. ¿Qué diferencias hay reales? ¿Qué diferencias hay reales entre un ciudadano de Vitoria en Álava, un ciudadano de Logroño en La Rioja y un ciudadano de Pamplona en Navarra? Porque para el que sea del norte y se haya movido por la zona va a comprobar que son idénticos. Idénticos en el acento, en las costumbres, en todo. Esto es una cuestión que es absolutamente artificial. Esto es un mito fundacional que se han inventado y que ahora le quieren dar un barniz de institucionalidad con la impresión de una nacionalidad que no se cimenta en nada. Pues esto es una payasada que se les ha ocurrido hacer para dividir. Y aparte, ¿qué van a hacer? ¿Ver cuántos abuelos tienes? ¿O cómo va esto? Si yo me voy a vivir ahora a San Sebastián y estoy allí cinco años, soy ciudadano vasco. ¿O tienes que tener ocho apellidos vascos? ¿O tienes que hacerte una prueba de ADN? ¿O cómo lo van a justificar? ¿Y una persona que vaya a Senegal si es un vasco o tiene que ser de X región? Esto es una payasada que no tiene ningún tipo de validez. Y luego para opositar te van a pedir que tú tengas el DNI vasco. ¿O para poder matricular a tus hijos en un colegio tienes que tener el DNI vasco? Es que son unos inventos que estarán muy bien de cara a la gente que les vota. Pero en realidad esto no tiene ningún tipo de lógica. El PNV solo reclama la gestión de las pensiones porque necesita que el Estado siga pagándolas. Pues esto es como lo que negociaron los de Junts con el tema de la deuda. Yo quiero el 100% de los impuestos pero la deuda me la pagas tú. Y esto es igual. No, yo quiero la gestión de las pensiones pero las pagan los demás. Qué buen negocio, ¿no? Claro, si tienes a este tonto a las tres, dictador, megalómano, autócrata, sátrapa, pues sí que puedes hacer este tipo de negocios. Con una persona que tuviera un mínimo de sentido de Estado, pues entonces esto no pasaría. Porque le diría no. El Partido Nacionalista Vasco suscribió este viernes con el PSOE el ambicioso acuerdo en el que recoge viejas reclamaciones. Esto no solo es inconstitucional sino que el propio Pedro Sánchez decía que lo era. Pero bueno, como Pedro Sánchez tiene tantos cambios de opinión y va cambiando de opinión. Según va el día, pues entonces a ver qué se le ocurre mañana, ¿no? Aquí vamos al tema de la economía que os comentaba yo al principio. Cataluña quiere controlar 50.000 millones en impuestos el 20% de lo que ingrese al Estado. Para poner esto en contexto, aparte de que la cifra es muy abultada, para que lo entendamos, el PIB de toda España es de un billón. O sea, que haced cuentas de lo que esto supone. El 20% de lo que ingrese al Estado. Es una auténtica locura. Es una barbaridad de dinero. Y continuando, la cesión fiscal de Sánchez Ayuns dejará sin financiación a Castilla-La Mancha y Asturias. Pues bueno, Barbón y Page podrán decir que les parece muy mal, pero luego van a votar que sí a la cesión de investidura de Pedro Sánchez. A mí me gustaría saber qué opina un votante socialista de toda la vida, manchego o asturiano de todo esto. Me gustaría conocer su opinión. Oye, ¿cómo lo ves? ¿Vas a seguir votando al PSOE? Y te dirá, bueno, al menos no gobiernan los fachas. No, no, los fachas sí van a gobernar. Y no solo es que van a gobernar. No solo es que van a gobernar. Los fachas de un lado van a sacar 50.000 millones en impuestos. Y los fachas del otro lado van a sacar la gestión de las pensiones, pero que las pagues tú. No van a gobernar los fachas. Me temo que sí van a gobernar los fachas. Me temo que sí van a gobernar los fachas y con tu voto. Ya para finalizar, vamos a ver por encima el tema de la prensa que habíamos empezado antes. El diario que más ejemplares vende es El País con 52.000, seguido por La Vanguardia 49.000, La Voz de Galicia 38.000, ABC con 35.000 y El Mundo con 33.000. Cifras muy malas que nos dan a entender que cada vez menos personas se informan a través de los medios de comunicación tradicionales. Y con esto cerramos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por verme.